El año pasado cerramos las paritarias el 22 de febrero, así que la verdad que ni estamos demorados, ni estamos ansiosos. Los gremios están muy sensatos, muy respetuosos. Por supuesto, están esperando la convocatoria y nos parece que eso es razonable, y lo entendemos, y la convocatoria va a llegar y con la vocación de ellos y la nuestra de arreglar, creo que vamos a arreglar un año más. En ocho años no ha habido paros a la gestión de Néstor y Cristina Kirchner en La Nación, y pretendemos que siga así, porque también sabemos que las provincias necesitan que la nación arregle, así que tenemos toda la vocación de arreglar. La alegría que siempre nos da ver chicos trabajando con las netbooks, que para algunos consornas son las maquinitas que distribuye Cristina, y para el pueblo argentino son una extraordinaria herramienta de igualación social, porque muchos de estos pibes no podrían llegar a tener un equipamiento de este tipo si no estuviera el Estado Nacional atrás. Así que, bueno, el valor del Estado, el valor de un Estado presente en sus tres niveles, y la alegría de recorrer las escuelas de esta provincia, de seguir trabajando con toda su gente, con los papás, con los docentes, que tanto le ponen el pecho a esta tarea de educar. Esta fue la primera escuela, nos contaba la directora de entrega de netbooks en Moreno, así que está bueno ver a los chicos con el entusiasmo y con las ganas que la reciben, y también a la comunidad docente. Y bueno, todas las actividades que tiene el ANSES, desde también participar en la entrega de todos los conversores para la televisión digital, que es un programa también que intenta incluir y que intenta que se democratice en los medios y que se democratice la televisión y el acceso a la información en todos los argentinos. Lo que es la asignación universal, que concretamente en Moreno hay muchísimos chicos y papás que la cobran mes a mes, y que requieren que también manden a sus chicos al colegio y se vacunen, y estamos haciendo una tarea muy fuerte, junto con Mariano, el municipio y todos los directores del ANSES. Y bueno, toda la actividad que tiene que ver con la inclusión. Este es un gobierno que ha elegido la inclusión por sobre los privilegios. Lo que vemos aquí es el resultado de entender la educación como un proceso integral, como un proceso que se da a lo largo de todo el año, pero que además, digamos, es un proceso que requiere y permite la utilización de estas nuevas tecnologías, que ya no son solo patrimonio de unos pocos, sino patrimonio de todos. Es una alegría, sobre todo, que hayan respondido a una convocatoria de verano. Demuestra la conexión de los chicos con el tema, y no solamente los chicos, sino los docentes, que en época de vacaciones se estén capacitando, digamos, para que este instrumento, bueno, rinda lo que pueda rendir, para que los chicos puedan, digamos, tener las búsquedas necesarias para completar su educación, para aprender, para conectarse. Es un esfuerzo extraordinario del gobierno, tanto nacional como provincial.